La última vez que platicamos seriamente fue en mi cuarto a la 1.30... Uy, ya estoy a punto de resbalarme. A la 1.30 de la mañana porque les conté que para mí a esa hora es como cuando tienes pláticas profundas con un amigo. Entonces, en esta ocasión, que me gustaría volver a platicar con ustedes, estoy en un lugar que para mí es muy similar a la situación que les dije. Estoy ahorita en el Parque Chipinque, aquí en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Es un parque al que yo muchas veces vengo con un amigo o con un familiar y como casi no hay señal de teléfono, estás camine y camine y camine, vean. Por lugares como estos, miren nada más. Pues platicas de cosas profundas. Ahorita, que es justo la canícula, que es el momento más caluroso del año, acaba de llover. Y estuve a punto, salía 5 minutos, pero dije, no, tengo que cuidar esta cámara que es nueva, que es la única cámara que tengo ahorita. Pero vean nada más este lugar. Así que bueno, ya estoy bofeado y acabo de empezar. ¿Por qué estoy ahorita platicando con ustedes? ¿Por qué tengo esta plática con ustedes? Porque quiero hablar de algo en específico que estoy viviendo últimamente y eso es que estoy yendo a terapia, estoy yendo con un psicólogo. Y a través de mis Instagram Stories les he contado un poco de eso, como que ha ido y ha habido dos tipos de respuestas de las personas. Uno es como, ¿por qué vas a psicólogo tú? O como, ¿qué tipo de terapia recibes? Y otro de personas que o son psicólogos o están normalmente acostumbrados a ir a terapia y me dicen, ¡qué bueno, Beto, que lo platiques y que qué bueno que lo normalices! Entonces, quiero platicar con ustedes de esto porque para mí es un tema bien importante y lo hago aquí, en este lugar, porque literalmente es como tener una plática contigo mientras caminamos aquí sin celular, sin distracciones, sin nada. Entonces, cuando yo tenía nueve años, mis papás decidieron separarse porque se dieron cuenta que tenían problemas en su relación y que lo más sano y lo mejor para ellos y nosotros como familia pues era decidir separarse. Y fueron con un terapeuta y él les recomendó que también nos llevaran a mí y a mis hermanos. Yo tengo dos hermanos mayores, una hermana y una hermana. Yo soy el más chico. Y yo me acuerdo de estar ahí sentado en el sofá con mis dos hermanos al lado de mí y el terapeuta cuando tenía nueve años. Esa fue mi primera experiencia con un psicólogo, mi primera experiencia con terapia, mi primera experiencia en el que un psicólogo me preguntó, ¿qué sientes o qué, qué, cómo estás? Y así que, como desde los nueve años yo he ido al psicólogo, para mí es algo bien normal ir. Saben, yo sé que es un tema bien tabú. Yo sé que es un tema que todavía hasta este año dicen que es para locos ir al psicólogo, que ¿por qué vas a ir si no estás loco? O, ¿por qué vas? O, o sea, ¿por qué irías? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás bien? Y es algo bien chido y por eso les quiero platicar. Pero entiendo que por mi situación, para mí es un poco más normal que otros casos. Hay otros casos en los que ningún familiar ha ido y el que te estén diciendo que es para locos o que está mal ir, pues cambia tu perspectiva, ¿saben? Entonces, pues, ahorita estoy yendo a terapia. O sea, en estos tiempos voy una vez a la semana a terapia. Y debido a que alguien me preguntó, en este tema stories, como les digo, Beto, ¿por qué vas a terapia? Quiero hacer este video porque a mí me ha abierto mucho los ojos y estoy muy feliz. O sea, me siento, ¿ya ven cuando los teostillos de Jehová creo que son los que van y tocan las puertas y abres la puerta de tu casa y a ver si te dicen? Me gustaría platicarte un poco del Señor, Dios y la Biblia. Ya ven, o sea, ellos sienten que saben una verdad que quieren esparcirla ante el mundo. Bueno, yo así me siento un poquito con terapia. Ok, primero que nada, en mi opinión, y yo pienso esto, no tienes que estar mal para el psicólogo. No tienes que tener un problema muy grande para el psicólogo. No tienes que estar súper triste y no tienes que estar pasando por una gran crisis para el psicólogo. Recibir terapia, el punto de eso es ser más sano contigo mismo y conocerte mejor. ¿Yo por qué voy a terapia? Pues pasé por una situación en la que me detuve y dije, ok, acaba de pasar esto. Tengo que entender y tengo que saber qué onda conmigo mismo. O sea, qué fue lo que yo hice mal, qué cosas dejé de hacer. Tengo que entender por qué estoy sintiendo cosas que a lo mejor no son muy positivas para comprender el porqué de mis comportamientos. Porque yo tengo ahorita 28 años. Entonces, desde que yo nací hasta ahorita que tengo 28 años, por mi vida, por las situaciones en las que he vivido, he creado una personalidad y he creado un tipo de máscara que es lo que yo muestro a todo el mundo. ¿Saben? Mis comportamientos, mi forma de pensar y mi forma en la que vivo la vida respecto, o sea, ante los demás, es la personalidad que yo mismo he creado y con las vivencias que he tenido. Entonces, en terapia descubres por qué es que me comporto como soy ahorita. ¿Saben? Lo voy a limpiar un poquito. Así que no es como que tienes que tener un gran problema, sino simplemente ir para conocerte más. Porque está bien chido el saber, oye, pues, a ver, ¿por qué siento celos? ¿Por qué estoy sintiendo celos? O sea, eso no está bien, eso no es una persona sana. ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué siento cosas que normalmente la gente siente, pero no son cosas positivas, ¿saben? Hay una razón detrás de eso. Entonces, el que yo sea cada vez más sano ayuda a mi familia, ayuda a mi pareja, ayuda a mis amigos, porque se van a rodear de una persona más sana, no una persona que tenga cosas guardadas, que tenga cosas negativas, porque todos tenemos heridas, ¿saben? Entonces, es todo un proceso. Así que, nada, yo en esta ocasión, pues, estoy andoterapia y estoy descubriendo muchas cosas que en otras ocasiones, pues, no me he dado cuenta, porque no es como que yo voy siempre, ¿saben? De hecho, ahorita empecé a ir, pero la última vez que he ido, creo que fue hace como ya varios años, y luego antes de eso, cuando tenía como 20 años, y antes de eso, pues, a los 9, 10 y 12, o sea, no es como que recurrentemente voy. Y yo sé que es difícil, porque hay que confrontar a estos demonios. Es muy fácil guardarte los demonios, es muy fácil decir, tengo esa herida, pero la quiero, o sea, yo sé que aquí está, pero no la quiero voltear a ver, ¿saben? O sea, aquí está, no la quiero confrontar, y yo sé que alguien me hirió cuando era niño, o ya sé que alguien me hirió cuando era joven, o ya sé que tengo esa herida que no quiero tocar, pero al tocarla y confrontarla, y darte cuenta que también a todo el mundo le pasa, no saben cuál es la tranquilidad. Y más que nada también, todos hemos herido a las personas, ¿saben? Yo me incluyo, entonces, es muy de valientes decir, oye, tengo estas cosas que yo sé que no están bien, voy a cambiar esto un poquito para acá, la luz cambió, y no me gustan estos malos hábitos que tengo, no me gusta este comportamiento que tengo, no me gustan estos pensamientos que tengo, que me afectan con mis relaciones, con pareja, o con familia, o con amigos, ¿saben? Entonces, y la terapia te ayuda a comprender el por qué estás sintiendo eso, por qué estás, este, pues, con esos pensamientos y esa forma de ser, y descubriros y decir, wow, ok, ya entendí el por qué de todo esto, entonces ya soy consciente, entonces cuando esté en una situación similar, voy a decir, ok, no debo actuar así, ¿saben? Odín Dupeirón dice una frase que, porque también me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué era terapia? Pues porque terapia, como dice Odín Dupeirón, es parte de la canasta básica, de la canasta básica, perdón, huevos, perdón, leche, carne, huevos, terapia, y muchos huevos, para ir a terapia, ¿saben? Entonces parte de la vida normal, híjole, y por eso mismo hago este video, para normalizar el hecho de ir a terapia, de que la salud mental es súper importante, y más que la salud mental, el ser sanos, ¿saben? Porque no siempre todo es traumas, y no siempre todo es heridas, sino simplemente, oye, estoy pasando por algo, estoy pasando por una crisis, en la que no sé qué estudiar, no estoy muy feliz en mi trabajo, no me encuentro ahorita con mis amistades, y no sé cómo cambiar esto, y el hecho de tener la opinión de un experto, pues está bien padre, ¿saben? O sea, él te va a decir realmente cómo, cómo a cambiar ciertos hábitos que tienes, y miren nada más esto, estar caminando aquí, y ver estas montañas, y ver también esas de allá, y ver todas esas, esto para mí es súper liberador, yo ahorita, pues también estoy haciendo ejercicio, y todo, he estado cambiando hábitos, yo tuve como, como un punto en el que dije, tengo que cambiar muchas cosas, tengo que ser mejor persona, yo sé que puedo ser mejor persona, yo sé que, que tengo más potencial, tengo que retomar mi rumbo, y ser mejor persona, hacer mejor versión de mí mismo, porque sé que lo puedo ser, y ir al gimnasio, es un tipo de terapia, pero no es toda terapia, hacer hobbies, es un tipo de terapia, pero no es toda la terapia, si nunca arreglas tu mente, si nunca arreglas tus sentimientos, es difícil que todo al final del día cambie, entonces, ¿por qué lo hago yo? para hacer mejor versión de mí mismo, ¿por qué lo hago yo? para entender, las cosas negativas que tengo, y las cosas negativas que hago, y poder cambiarlas, ¿por qué lo hago yo? para ser mejor persona conmigo mismo, porque eso va a repercutir en mi familia, en mis amigos, y en mi pareja, ¿saben? Literalmente es como poner un granito de arena al mundo, o sea, el hecho de que tú seas sano, ayuda a todo el mundo, y no se dan cuenta de eso, a veces necesitamos, ese empujoncito, yo sé que es bien difícil, yo sé que, que es complicado, yo sé que a veces hay familia que dice, no vayas, qué rollo, o sea, no, no vayas, y no te apoyen, eso es en todo, entonces, está cañón, pero no sé, puedo hablar un poco más de este tema, si ustedes quieren, algo se movió bien, puedo, eh, hablar más, si ustedes tienen dudas, me pueden poner en los comentarios, entonces, a lo mejor ahí se durmió, estuvo muy chistoso, porque me dijeron que en el video pasado, en el que hablé, que lo, lo usan para, para dormirse, entonces, si este video les ayuda para dormirse, que bueno, y pues es todo, muchas gracias por escucharme, es algo que solamente quería platicarles, recuerden que ir a terapia no es para locos, no tienes que estar en un gran problema, simplemente es que queremos platicar con alguien, que realmente es un experto, y alguien que nos va a ayudar, entonces, gracias por todo, estuvo muy buena plática contigo, adiós.